... Levantarse por la mañana temprano es de por sí un auténtico suplicio. Y más en los meses de frío, porque a estas horas la casa está aún... helada. Es algo que todos padecemos y que Garza, que conoce muy bien al hombre y su circunstancia, sabe de sobra. Pero detengamos aquí nuestra historia y volvamos atrás. Garza, siempre pendiente de complacer nuestros deseos y necesidades, puso en acción todo su equipo de investigadores y técnicos. Toda su ciencia, hasta lograr el programador automático para calefacción eléctrica. Al acostarse, usted lo programa a una hora determinada. A esa hora, su placa solar Garza se pone en marcha ella solita. Y así, sin necesidad de que haya estado conectada y gastando toda la noche, cuando usted se levanta, la casa está ya caldeada y confortable. Este auténtico y definitivo adelanto de la ciencia Garza al servicio del hombre y de la mujer, viene a demostrar que Garza madruda más que nadie. Garza, calor controlado. Garza, ¿por qué prefiere usted el Gran Caldo Magi? Porque cuesta menos dinero y está más rico. ¿Y usted? ¿Por qué lleva el Gran Caldo Magi? Porque en casa no coleccionamos puntos y además sale más económico. Señora, ¿por qué eligió el Gran Caldo Magi? ¿Y por qué me lo pregunta? Gran Caldo Magi sin puntos cuesta bastante menos. ¡Ahí va! ¡Un órgano electrónico! ¡Oh, es electrónico! ¡Es de verdad, es solito! ¡Y sin saber música! ¡Acompáñate con solito! Hola Marujita, vete conmame que te enseño los dibujitos. ¡Qué bien andas, hola! Y cómo mueven las manitas. Hola Marujita, mira, ¿te gusta? Marujita y tú, dos buenas amigas. Esta tequita con los bracitos que no me dejas dibujar. Mazapán de la viuda. Sabor y calidad a partes iguales. Mazapán de la viuda. Una experiencia exquisita que usted no debe perderse. Mazapán de la viuda. Torpedo. Aro de oro 1973 al mejor juguete para niño. Torpedo. Periscopio móvil con visor óptico y submarino con destellos luminosos. Torpedo. La gran aventura submarina con Torpedo. Milloncete. El juguete español de éxito mundial. Dos nuevos y divertidos modelos. Milloncete voleibol. Emocionante competición entre dos jugadores. Milloncete gran futbolcete. Portero móvil, marcador automático. Y goles, goles, muchos goles. Estación de servicio AirGam. Con elevador de coches, plataforma giratoria, surtidor de gasolina, limpieza automática de coches y... Doble catapulta. Ordenador AirGam. Un juguete de hoy para los niños de hoy. Sistema de preguntas por fichas. Juguetes AirGam. Tus juguetes. Millikibar. La blanca alternativa. Blanca, suave, está de miedo. Si no te gusta el chocolate, te va a gustar. Si te gusta el chocolate, te va a gustar. Millikibar. La blanca alternativa. Dénesle. Placa solar. Procedimiento empleado por los antiguos para calentarse hasta 1973. ¡Ah! Placa modular corcho. Una nueva conquista de la técnica de corcho. Única con módulos de funcionamiento independiente. Placa modular corcho. La placa solar perfeccionada. Nos tenemos encima. ¡El botín pronto! ¡No, eso no! Galletas 222. Crujientes, deliciosas, architostadas. Doscientos veintidós, sol, 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 sol ¡Gracias!